Nos encontramos aquí frente al área de urgencias, déjame comentarte que han llegado más compañeros de Salvador Cabañas, Dante López, otro futbolista del Club América, también llegó a este lugar, no quisieron hacer, de los Pumas, perdón, Dante López de los Pumas, exactamente, sí, de los Pumas, y no quiso hacer declaraciones, y también llegó aquí hace unos minutos, Jesús Ramírez, el director técnico del Club América, él solo comentó que no tenía conocimiento de qué había sucedido, que era un hecho lamentable, lamentó lo ocurrido, e ingresó también para saber, para tener conocimiento de cómo se encuentra el estado de salud de Salvador Cabañas. Por lo demás, todavía no hay un parte médico que informe cuál es la situación del estado de salud del delantero del Club América, sus amigos y los directivos del equipo se encuentran en el interior del hospital, al pendiente de su situación, y nosotros nos encontramos aquí afuera también para reportar cualquier cosa que suceda, Carlos. Muchas gracias, Iván, estamos al pendiente, hacemos enlace de nueva cuenta con el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Procurador, tiene usted más datos con respecto a cómo sucedieron los hechos, a qué hora fue y qué fue lo que pasó? Carlos, lo tenemos reportado a las primeras horas de la madrugada de hoy, lo tenemos reportado ya, obviamente, con el tema de que fue en los baños, hay una declaración inicial en entrevista, en donde nos refieren que efectivamente encontraba acompañado de un familiar y ingresos a los baños y posteriormente ya no se percatan de la salida. Entonces, nosotros en este momento tenemos el despliegue ministerial que te refería, tenemos la custodia y tenemos esta investigación iniciada. Obviamente, haciendo un llamado a quien tenga algún dato relevante, independientemente de que tenemos a dos personas presentadas en el Ministerio Público, hemos ordenado la custodia del lugar. Y de ser necesario, bueno, pues solicitaremos a las autoridades otras medidas para realizar todos los dictámenes periciales que se requieren en este tipo de eventos. ¿Tiene ya algunos datos sobre las primeras declaraciones de los dos detenidos? ¿Hasta este momento estamos reservando, Carlos, hasta tener certeza de qué es exactamente lo que sucedió? Sin embargo, sí te reitero que los tenemos presentados en el Ministerio Público. He ordenado al fiscal estar muy pendiente del primer ingreso porque será muy importante para los servicios periciales, dado el lugar en el que sucedió, y dado que se tiene que recabar todo tipo de evidencia. Entonces, yo, en este momento lo que vamos a mantener es con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, y sobre todo, hemos pedido que sea muy puntual la investigación. Es fundamental para nosotros la intervención de los servicios periciales, dado que tenemos que ver qué indicios o qué huellas quedaron en el lugar de los hechos, concretamente en el baño de este lugar. Procurador, hay algunas versiones en el sentido de que Cabañas tiene muerte cerebral. ¿Usted puede confirmar esto o qué datos tiene sobre su estado de salud? No, nosotros simplemente lo que podemos reiterar es que se trata de una lesión de su estado de salud delicado hasta donde nos han recortado, y que, bueno, pues es una lesión que sí pone en riesgo su vida. Procurador, con respecto a lo que sucedió, riña o asalto, ¿ya hay más claridad? No, todavía no, todavía no, Carlos. Le agradezco muchísimo estos minutos, procurador. De la orden, Carlos. Vamos hasta el sitio donde sucedió esto. Allá se encuentra nuestra compañera Mónica de Ávila. Mónica. Buenos días nuevamente. Ahora nos encontramos en la calle de Coyotitla, que se encuentra exactamente a espaldas de Insurgentes Sur 1860, en donde se encuentra este bar, donde se generaron todos estos hechos a lo largo de esta madrugada. Y efectivamente hemos visto el arribo de varios personal, personas, servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, quienes pretenden entrar por otro acceso que está justamente a espaldas de Insurgentes, y no han podido hacerlo, está completamente cerrado. Se sospechaba en un momento dado de que había todavía algo de personal adentro que estuviera, pues, atrincherado, acuartelado o guardado. Y no, efectivamente, me confirman que ya no hay gente al interior de este bar. Y bueno, pues, servicios periciales están esperando que tengan alguna orden de cateo para poder ingresar y levantar justamente los primeros indicios. Yo platiqué, bueno, brevemente con el Ministerio Público que se encuentra en el lugar, Miguel Espinosa. Y bueno, pues, lo vemos de un lado a otro, sube que baja, y está desesperando la posibilidad de ingresar justamente al bar y levantar las primeras pruebas, pues, que serán súper importantes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Y, Carlos, aquí lo que se preguntan los vecinos es que cómo es que estaba abierto a esa hora. La policía recibió algunos reportes ya incluso a las seis de la mañana, y, pues, se preguntan que por qué está abierto dando servicio de alguna manera este bar todavía a las seis de la mañana aquí en la delegación Álvaro Obregón. ¿A qué hora es el cierre máximo a las tres, no? Sí, oficialmente ese es el reglamento, pero parece que esto no se respetó, eso está claro. Y bueno, pues, como puedes ver en esas imágenes que me presenta Rodolfo, mi compañero Flaco, pues, van a prepararse ya para acordonar el área, cerrarla, asegurarla, hasta que tengan las órdenes necesarias para poder ingresar y levantar las primeras pruebas.